Garantizar las elecciones en época de pandemia para la Registraduría Nacional ha representado un gran desafío. A continuación, te explicamos las medidas que debes adoptar como jurado de votación. Los jurados identificarán la mesa de votación donde prestarán el servicio. Los jurados remanentes se ubicarán en el lugar dispuesto para ellos y tendrán que esperar el llamado del delegado de puesto en caso de ser requeridos. Los jurados deben utilizar los elementos de protección disponibles en el puesto y en la mesa de votación. Durante el desarrollo de sus funciones, ¿desinfectarán permanentemente sus manos y los elementos de contacto a su alrededor? Los jurados deben verificar el uso correcto del tapabocas de los ciudadanos, recibir el documento de identidad del lado opuesto al que lo entrega el votante y desinfectar sus manos después de recibir y entregar la cédula de ciudadanía. El jurado no debe compartir el material electoral con compañeros de otras mesas y debe entregar las tarjetas, certificados y demás documentos electorales en la posición opuesta a la de los demás jurados de votación, evitando siempre el contacto físico. El jurado debe lavarse las manos con agua potable y jabón cada tres horas. Solo uno de los jurados entregará los pliegos electorales al delegado de puesto una vez finalice la jornada electoral.